¡Gracias! Desde muy chico, por un primo, él estaba ahí en la escuelita de Tecos pagando y yo cambié de ciudad, yo vivía en Tepic y fue cuando mi papá tomó la decisión de irnos todos a Guadalajara y pues él me invitó. Yo empecé pagando en la escuelita y fui subiendo muy rápido de categorías hasta llegar a tercera división rápidamente. Y platícame, ¿cómo se siente esa experiencia de a tus 15 años ya estar prácticamente en el fútbol profesional? Digo, no era primera división todavía, pero ya formabas parte de un registro como futbolista profesional en México. Sí, pues la verdad fue algo muy bonito, porque yo era como el menor, yo estaba jugando contra dos años mayores que yo, 89. Y pues era un reto bonito, ¿no? Empezar siempre con categorías más grandes y foguearme. Y así fue hasta que a los 17 años me tocó brincar rápidamente. Muy bien, por ahí debutas en primera división el viernes 20 de agosto del 2010 a tus 18 años contra San Luis. ¿Qué recuerdas de ese partido? Cuéntame un poquito de tu debut. No, pues es un sueño, ¿no? Que pude lograr todo futbolista lo que sueña, debutar en primera división y pues toda mi familia, ¿no? Que todo el apoyo que me dio desde muy chico siempre apoyándome, viajando conmigo y estando en las buenas y en las malas. Creo que fue algo muy bonito para mí voltearlo a saber cuando iba a entrar y pues gracias a Dios sacar una victoria también que fue lo importante. Muy bien, perfecto. Por ahí cuéntanos tu experiencia de representar a la selección mexicana en la Copa del Mundo sub-20 del año 2011 en Colombia, donde la selección queda tercer lugar. ¿Cómo fue esa experiencia de representar internacionalmente a tu país? No, pues también son sueños, ¿no? De cada futbolista estar representando a tu país igual. Yo creo que fue lo más bonito tener esa convocatoria para un mundial. Y pues participar en ello creo que fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Y más por el tercer lugar que logramos, que creo que he sido el único ahorita en sub-20. Te tocó por ahí, si no me equivoco, marcar gol en ese mundial, ¿no? Sí, sí, marqué contra Corea del Sur. ¿Y cómo fue? ¿Recuerdas más o menos la jugada que nos puedas contar por aquí? Digo, para vivirlo desde tu punto de vista. Sí, pues fue una jugada desde atrás con nosotros. Me acuerdo que el chatón Enrique la agarró en la media cancha y yo me boté. Como de afuera del área como unos 36 metros, casi 40. Y no sé, me giré y le pegué fuerte al balón y salió al ángulo. Fue una experiencia muy padre para mí. No, me imagino maravilloso. Imagínate representar a tu selección y no solo a tu selección, no solo el hecho de representarla, sino el hecho de marcar un gol. Y más en una Copa del Mundo Sub-20. Y como lo mencionas tú, ¿no? El logro que se consiguió en aquel entonces de ser tercer lugar. Creo que pues ha de ser una experiencia muy bonita. Por ahí, después, en ese mismo año, llegas al Español de Barcelona a jugar un año de préstamo. Platícame esa experiencia de ir al viejo continente, de ir a Europa. Y otra pregunta, ¿ya estaba el arreglo antes de jugar el Mundial o todo se da después del Mundial? No, pues siempre desde muy chico tuve la oportunidad de que me vieran en torneos importantes con las seleccionantes del Mundial. Porque fue Esperanzas de Toulon, un torneo que destaque mucho fue en Punta del Este. Que me tocó quedar goleador y mejor jugador del torneo. Y creo que de ahí fui, me voltearon a ver muchos clubes, ¿no? Estuve tres meses en el Villarreal B, tres meses en Ajax jugando y tres meses en la Celta del Margarita, mucho antes de ir al Mundial. Entonces, creo que fue un fogueo donde me abrió muchas puertas para ir allá. Y se concretó el Español, yo creo que acabando el Mundial. Porque la semana iba a viajar a jugar contra Atlántica y fue cuando me bajaron del avión para irme a Barcelona. ¿Y qué sentiste cuando te dicen, Taufik, vas al Español, vas a jugar en una de las ligas más importantes del fútbol en todo el mundo? No, pues no me la creía. Al principio, 19 años yo tenía mis metas en el club todavía. Y creo que fue un baile de agua fría para mí. Yo cuando llego a mi casa y le comento a mis papás, pues igual ellos muy emocionados. Y solamente le dije a mi mamá que hiciera las maletas para irnos porque yo tenía que llevarme una persona. Y me llevé a mi mamá. Y la verdad fue una experiencia inolvidable para nosotros. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Cuál es el momento más grato que tienes jugando allá en España? No, hay muchos. Yo ahí, gracias a Dios, me tocó meter barrios goles. Yo entrenaba a día en el primer equipo, pero nunca me tocó debutar ahí. Y me bajaban siempre con el equipo B, pero subo partidos muy importantes donde logré marcar. Maravilloso. Después regresas a Tigres en el 2012, de igual forma cedido. Por ahí vuelves a Tecos en el 2013. De ahí pasas a equipos como Mérida, Alevídez de Oaxaca, Atlante. Y de repente sales al fútbol de Nicaragua, donde estuviste todo el año 2020. ¿Cómo se da tu salida al fútbol de Nicaragua? Y platícame un poquito de esta experiencia de jugar en otro país del centro, del Caribe, mejor dicho. Sí, pues yo, mi último equipo aquí en México fue Atlante. Hace un año, bueno, ya año y medio casi. Y pues pasó algo, ¿no? Me quedaron seis meses de contrato. Hablamos, Manuel Velarde y yo, que ya no iba a continuar ahí. Y yo había escuchado que, pues, Asensio se iba a quitar y todo eso. Entonces, surgió una oportunidad de... Una persona me marcó que había la oportunidad de irse a Nicaragua. Y cuando me comenta que era Astelí, pues yo recordaba ese equipo por la Conca Champions, que me tocó jugar contra ellos. Entonces, fue una decisión difícil, pero creo que acertada. Porque aquí hubo un parón en México muy feo y, pues, la única liga en el mundo fue Nicaragua, la que estaba jugando. Y todos los ojos voltearon hacia allá. Entonces, fue una experiencia padre, difícil, pero la verdad me ayudó bastante para volver ahorita como estoy aquí en México. ¿Cómo es el nivel en Nicaragua desde tu punto de vista? ¿Tú que lo sentiste dentro de la cancha? Digo, desde afuera se pueden ver cosas diferentes, quizá. Pero tú que lo viviste en carne propia al estar jugando, ¿cómo es el nivel del fútbol en Nicaragua? No, hay buen nivel. La verdad, mucha gente no ve ese fútbol, pero hay nivel. Yo, como te digo, pelean cosas importantes. Gracias a Dios me tocó estar en dos clubes muy importantes. Uno fue Astelí y el otro, Walter Ferretti. La misma competencia que acá, ¿no? Pelean fuerte, siempre van duro al balón y corren muchísimo. Entonces, los campos no te ayudan mucho, pero poco a poco va creciendo la liga. Y yo creo que sí van a llegar a grandes cosas en un futuro. ¿Qué diferencias, o mejor dicho, qué crees que pudiste aprender en Nicaragua que ahora te puede hacer mejor futbolista aquí en México actualmente en la Liga de Expansión en donde estás compitiendo? Bueno, pregunta. Valorar. Creo que me ayudó mucho a valorar mi profesión, valorar mis clubes, ¿no? De acá de México, que creo que no es lo mismo que Nicaragua en las franquicias, pero aquí valoras. Ahora disfruto día a día. Veo la cancha impecable yo con ganas de entrenar diario y creo que ese año me ayudó mucho en eso. Perfecto. Por ahí marcaste un golazo contra Atlético Morelia en esta jornada 2, lo cual, de hecho, te llevó a ser el jugador del partido de ese encuentro y te llevó a estar dentro del once ideal de la jornada 2 de la Liga de Expansión MX. Platíqueme un poquito sobre ese gol. ¿Sí estabas decidido a pegarle así y a que entrara por ahí? ¿O dijiste, sabes que uno le tira y dice, bueno, a ver si entra donde quiero? O sea, ¿estabas decidido a que pegara ahí? ¿O cómo lo viste que pensaste antes de hacer el tiro? Pensaba mandar un centro, el segundo poste primero, pero después me decían que le pegara porque el portero soltaba muchos balones. Entonces, sí, pues ya mi decisión fue pegarle duro, no a su poste, o sea, que brincara la barrera, pero se fue abriendo el balón y entró. Perfecto. Tú que estuviste en el Ascenso MX como tal, ahora Liga de Expansión, ¿notas alguna diferencia en cuanto al nivel de lo que era el Ascenso cuando se peleaba por subir a Primera División a lo que es ahora la Liga de Expansión? Sí, hay mucha diferencia, ¿no? Porque ahora es mucho joven. Yo ahorita creo que soy de las experiencias aquí en mi club. En Ascenso sabías que había muy buenos jugadores, de muchísima experiencia y muy pocos jóvenes. Entonces, los juveniles eran de que jugaban nomás dos y uno en banca, o sea, o te la jugabas sin jugar y a esperar al final hacer minutos. Ahora es diferente, ¿no? Hay muchas oportunidades para los chavos. Y nosotros, pues, adaptarnos también a eso y apoyar a la juventud, ¿no? De que destaque también y pueda lograr sus objetivos. Muy bien. ¿Qué se siente ser de los de experiencia dentro del equipo? Ah, bonito, ¿no? Pues, ya llevo bastantes años en esta profesión. Creo que ahora me toca de este lado para apoyarlos. Como en un momento me apoyo muchísima gente. Y, nada, yo ahorita mis compañeros de mi club, yo siempre trato de orientarlos, ¿no? Al que siempre se esfuerce, ¿no? Dentro de la cancha de siempre destacar como ahora con Morelia, que me impresionaron su actitud y su intensidad para jugar ese partido. Perfecto. Platícame, ¿qué objetivos tienes para este Guardianes 2021? ¿Y cómo ves a Coyotes para este torneo? Pues, mira, lo grupal es paso a paso, ¿no? Ir pegando duro cada jornada para llegar a la liguilla y después, obviamente, que es el campeonato, ¿no? Lo que estamos buscando. Creo que somos un candidato para quedar campeón. Tenemos un buen equipo. Y en lo personal es seguir. Quedar, creo que, el mejor asistente del torneo, si Dios quiere y si sigo aportando goles, adelante. Perfecto. Ya por último, para cerrar la entrevista, ¿qué metas tiene Taufik a corto, mediano y largo plazo? A corto es ese. Ir paso a paso para este torneo tenemos que destacar mucho para que volteen a vernos. A mediano, en seis meses, pues, levantar esa copa y poder buscar una oportunidad, ¿no? Que estoy buscando desde hace muchos años regresar a primera división y espero lograrlo. Perfecto. Pues, te agradecemos por haber estado con nosotros. El día de hoy, Taufik, la verdad, un gusto poder conocerte, un gusto poder platicar contigo, un gusto poder llevarle a la gente esta entrevista, ¿no? Que puedan conocer muchísimo más de lo que es la Liga de Expansión, muchísimo más del nivel que se maneja en Liga de Expansión. Gracias por estar con nosotros. Te deseamos todo el éxito del mundo para este Guardián 2021 y para los proyectos que vengan de aquí en adelante. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y aquí estamos para lo que sea. Gracias, Taufik, que estén muy bien. Cuídate mucho, te mando un saludo. Igualmente, cuídate. Gracias.